Música El punto es que yo le estoy buscando a una persona y esa persona es mi abuelo. Música Con la redención vamos a conocer muchas cosas, especialmente vamos a aprender a querer a nuestra patria nuevamente. Sí, soldados rasos. Regimiento 8. Sí, Regimiento 8 Calle, ya General Duarte. Yo estoy muy feliz, muy contento de representar un papel, este, protagónico en este caso. Música Hay una tremenda expectativa. Música Arcoiris presenta la película La Redención. Que fue hecha como un homenaje a los excombatientes de la guerra del Chaco. A lo cual desde el primer día prácticamente se dijo que sí del directorio. Ellos nos recibieron con los brazos abiertos y gracias a ellos estamos aquí. Encaramos juntos este proyecto justamente porque creemos en la unión de las industrias nacionales, ¿verdad? Una industria como Arcoiris trabajando con una industria paraguaya floreciente como es la industria cinematográfica. Participé en lo que sería en el premio, para lo que sería la entrada, venir a ver el avance premio, lo que sería la redención. Y espero que sea súper. Y gracias a Arcoiris estoy aquí presente. Así que queremos agradecer enormemente ese apoyo que hemos recibido, esa alianza de trabajar en conjunto para poder llevar la marca Arcoiris y también la película La Redención a cada rincón del país. ¿Qué pasó de mi abuelo? Bueno, emocionante, fantástica, bellamente paraguaya. Felices y contentos y espero que esto mismo pueda producir el corazón de los espectadores. Uno se identifica demasiado cuando escucha a los actores hablar. El guaraní que se utilice mucho es buenísimo porque como es nuestro, debemos aprovecharlo. Hermosa historia porque esta es una historia. Habrá miles de paraguayos que hoy día se van a sentir identificados. Lloré realmente porque mi viejo abuelo fue excombatiente. Muy bien tratado el tema, con una profunda vocación intimista, pero con un sentido también interesante del punto de vista de lo social, de lo que significó esa guerra, no solo del punto de vista bélico, sino también de la transformación del país en lo que somos ahora y en lo actual todavía que es la película en muchos de los temas. No se esperaba menos de la película y excelente, es para ver y para aplaudir algo nacional. Realmente me voy cada vez más convencida de que Paraguay tiene muchísimo que dar y realmente necesitamos todos los artistas, así como ellos, que las empresas y los empresarios no escatimen, no duden ni un segundo en apostar al Paraguay. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo!